Profesores y personal administrativo de universidades de 20 países participan en la Semana Internacional de la Universidad de León. Hoy parte del grupo visitó la ciudad de Ponferrada y su campus, además de los países con los que la universidad colabora desde hace tiempo, como son Francia, Italia, Portugal o Alemania, en este intercambio han llegado desde Bosnia, Marruecos o Irán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como casi nunca de Internacional, hoy el campus del Bierzo y Ponferrada desde el punto de vista académico. Enseguida vemos más imágenes y declaraciones. Sumario, entramos ya en materia. Las oficinas de empleo público del Bierzo y La Ciana descuentan en el mes de abril 288 parados. Ponferrada con 251 lidera esa bajada, esa rebaja. Se incrementa la lista en la oficina de Fabero. Ahora demandan un empleo a través de los servicios públicos entre las dos comarcas 8.559 personas. La alcaldesa de Fabero vuelve a reclamar a la Junta el comienzo de las obras de restauración de la Gran Corta en la localidad. En la bolsa ministerial hay más de 50 personas de la propia localidad esperando el comienzo de estos trabajos para incorporarse al mercado laboral. La regidora no descarta presentarse con ellos en Valladolid para presionar. Camponaralla celebra del 13 al 15 de mayo su vigésimo cuarta edición de la Feria del Caballo. Se espera la participación de 26 ganaderías y hasta 70 ejemplares. Un fin de semana de concursos pero también de actividades paralelas en el recinto ferial. Y Deportes. La ponferradina está centrada, totalmente centrada en su próximo encuentro frente al Burgos Club de Fútbol. Los blanqueazules reciben a una escuadra que no se juega nada al tener completamente asegurada la permanencia en la segunda división desde hace varias semanas. El partido se disputa el sábado, 21 horas. La deportiva comenzará el partido sabiendo lo que han hecho el Oviedo, con el que pugna por la plaza de playoff de ascenso a primera división. El sábado en Padrón el Previlei se juega parte de las opciones de podium, tanto en la clasificación individual como por equipos en la Copa de España de ciclismo. Tomás Silva es cuarto en la General en la Copa, tercero en la Sub-23 a solo dos puntos del segundo y 57 del primero, por lo que todo está abierto a falta de dos carreras. Por equipos Previlei es quinto pero solo le separan 21 puntos del tercero y 29 del segundo. Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología, lo van a ver ahora en el mapa, anuncia algún intervalo nervoso solo en zonas de montaña. El sol prevalece en las próximas horas aquí en la comarca del Bierzo. Las temperaturas mínimas no van a cambiar, quizá de nuevo en ligero descenso, en cambio las máximas van a subir ligeramente. Habrá heladas débiles de madrugada en zonas de montaña, vientos del nordeste y del este, pero serán flojos en general. Vamos con asuntos importantes. El desempleo en el mercado de trabajo sigue sin apenas movimiento en las comarcas del Bierzo y de La Ciana. Eso se traduce en muy pocos cambios en los datos del paro que hoy hemos conocido del mes de abril. Las oficinas de empleo público del Bierzo y La Ciana descuentan en el mes de abril 288 parados. Ponferrada con 251 líder a la rebaja. También hay menos parados en Benvibre 23 y Villablino 18. Se incrementó la lista de desempleados en Favero en cuatro personas. En el Bierzo, después de pasados cuatro meses de 2022, buscan trabajo 7.943 personas. 6.506 desde Ponferrada, 937 desde Benvibre y 500 desde Favero. A ello se suman 616 en Villablino. Ahora demandan un empleo a través de los servicios públicos entre las dos comarcas, 8.559 personas. Un mes más, la poca actividad económica del Bierzo queda reflejada en el movimiento laboral registrado en el mercado de trabajo. Hace falta crear empleo y de eso ha hablado en las últimas horas la alcaldesa de Favero, que dice que no descarta ir a Valladolid con los inscritos del municipio en la bolsa de trabajo para emplearse en la restauración de la Gran Corta. La regidora no entiende que con el dinero transferido para ellos siga sin comenzar esta actividad. En el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Favero sigue sin noticias sobre el comienzo de las obras de restauración de la Gran Corta. No, 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 nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Nosotros hacemos las preguntas correspondientes y me parece una vergüenza, primero que era el parón electoral, luego que era el que no había gobierno y seguimos parando. Favero no comprende un retraso que califica de injustificado y más cuando la Administración Autonómica cuenta con los fondos que financian la iniciativa. Que ellos tienen el dinero en su poder, no sea que está esperando la Junta, no sea que están jugando. En la bolsa ministerial hay más de 50 personas de la localidad esperando el comienzo de estos trabajos para incorporarse al mercado laboral. Yo como alcaldesa estoy muy enfadada porque es que los ciudadanos me vienen a mí. Tenemos más de 70 personas inscritas en demandantes de empleo del Ministerio. Es decir, esas personas están esperando esa oportunidad. Esto ya es un sin viver y al final la única solución será que me traslade con esos 100 trabajadores a la Junta de Castilla y León y hacer una sentada o encerrarnos porque es que esto ya no se puede dilatar más en el tiempo. Las obras de restauración de la Gran Corta se presentaron en agosto del año pasado y en septiembre gobierno y junta formalizaron el convenio para llevarlas a cabo. El alcalde de Ponferrada ha presentado hoy la última incorporación para la Brigada de Obras. Es una retrocargadora, ahí la ven en las imágenes. Se asegura el regidor que la inversión de 91.000 euros permitirá ahorrarse al consistorio 20.000 que cada año se venían gastando en el alquiler de una máquina de este tipo. La Brigada de Obras anualmente en alquiler de maquinaria de este tipo, de retroexcavadoras, pues estaba gastando alrededor de cerca de 20.000 euros. Fíjense, el coste de esta máquina es de 91.000 euros y lo vamos a poder utilizar de manera continua, con lo cual prácticamente en cuatro años la tendremos amortizada. El alcalde de Ponferrada niega las últimas acusaciones del Partido Político Ciudadanos. La formación naranja acusó al regidor de aplazar la ejecución de los remanentes al próximo año, dice esta formación, para sacar mayor rédito aprovechando la cita electoral. Hoy el regidor le ha contestado a la portavoz de Ciudadanos de esta forma. Escuchen. La concejala que dice esto todavía cree que los camiones de la basura, los autobuses, los trae la cigüeña. Todavía no sabe que los paga el ayuntamiento de toda la vida, pero de toda la vida de Dios y no de Dios. Entonces, entrar en eso, solo les voy a dar un dato. Dice que retrasamos remanentes por fines electoralistas. Les voy a dar un dato. Hemos aprobado tres remanentes en este mandato. Los primeros de 3,4 millones, los segundos de 1,7 millones, los terceros de 3,3 millones. Los que vamos a aprobar no llegan a un millón 100.000 euros. Los remanentes menores de todo el mandato. Al hilo de la polémica asamblea de la agrupación del PSOE en León, que se celebra esta tarde, el secretario general del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón, confía en que no haya afiliaciones irregulares de vecinos de Fuentes Nuevas en la capital. Así contestaba a la denuncia que ha realizado uno de los candidatos, José Antonio Díez, que asegura que se habrían producido afiliaciones irregulares en la capital de vecinos del Bierzo para favorecer la candidatura a la Secretaría Provincial. No creo que eso sea así. Si fuera así, evidentemente, me preocuparía. Siempre y cuando no tuvieran un vínculo con León, evidentemente, si trabajan o viven allí, están dentro de su elección. Yo, bueno, conozco un poco a la gente del partido de Fuentes Nuevas y me extraña mucho que eso sea posible, sinceramente. Pero en cualquier caso, si fuera real y no tiene ningún vínculo con León, evidentemente no me gustaría. La ejecutiva de la Unión del Pueblo León es debate el próximo 16 de mayo si continúa o no con el pacto de gobierno en la Diputación de León. El presidente de la institución ha valorado este encuentro asegurando que el PSOE trabaja en perfecta armonía con su vicepresidente, con Matías Llorente, y con el gobierno de España por el futuro de la provincia. Y espero que esta situación interna que va a valorar la UPL el día 16 no suponga la ruptura del acuerdo con el equipo de gobierno de la Diputación Provincial porque no es bueno para la provincia. Estamos trabajando, creo que, de una manera bastante acertada para mejorar las condiciones de vida de los leoneses y leonesas, que es nuestra obligación. Lo hacemos codo con codo los dos grupos que formamos el equipo de gobierno y, por lo tanto, sería una pena no poder culminar ese trabajo que finaliza en mayo del año que viene. También ha hablado el presidente de la Diputación de la Mesa por León. Ya saben que ha levantado sus picacias la movilización sindical prevista en León. Había dicho el propio Eduardo Morán que se rompía esa Mesa por León. Bueno, una mesa en la que, dice, se sigue trabajando y que, además, la delegación del gobierno en la comunidad lo hace con una nueva figura administrativa. La delegada del gobierno está trabajando en ese nuevo formato que podía ser un consorcio o patronato. Bueno, creo que está trabajando de manera muy seria desde el punto de vista jurídico y que la próxima convocatoria, que será en breve, que la hará ella, de la Mesa por León, nos dirá cuál es el formato y la mesa decidirá, los que la componemos. Pero sí que he visto alguna declaración de algún sindicalista berciano que dice que yo no he hecho nada por la mesa o por León, habré hecho poco, pero mil veces más que él. Y en 30 segundos hablamos de lo internacional que es hoy el campus de Ponferrada. Más de 50 años cuidando de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Comprometidos con el empleo y el futuro del Bierzo. Creciendo contigo y con tus capacidades. Allí donde nos necesites. Dona y ayúdanos a seguir creciendo. Bueno, pues es la Semana Internacional de la Universidad de León. Llegó hoy a Ponferrada. Una visita a la ciudad y al campus formó parte del programa desarrollado por los participantes de este programa Erasmus+. Profesores y personal administrativo de universidades de 20 países participan en la Semana Internacional de la Universidad de León. A los países tradicionales con acuerdos y colaboraciones con la ULE como son Francia, Alemania, Italia y Portugal se suman en esta ocasión desde otras universidades europeas, africanas o asiáticas. Tenemos un grupo muy numeroso de Bosnia, tenemos gente de Montenegro, de Marruecos e incluso de Irán han venido en esta ocasión. Diferentes culturas también que aprovechamos para internacionalizar la ciudad de Ponferrada en el día de hoy, el campus de Ponferrada. El grupo visitó la ciudad de Ponferrada y su campus. La mayoría pertenecen a las titulaciones que se imparten en la ULE, tanto en los campos de León como de Ponferrada. Compartir buenas prácticas, de conocer otros sistemas de trabajo, de conocer otras instituciones, de intentar abrir convenios de investigación, de abrir convenios también para nuevas movilidades para estudiantes. Estamos en una cooperación, la Universidad de León, con León, por Eureka Pro, la European University for Responsible Consumption and Production, y por eso nos conocemos, y ahora estamos aprovechando la oportunidad de conocernos en persona. Y bueno, entonces, cuando te conoces de verdad, de persona, es mejor trabajar juntos, ¿no? Me gustaría descubrir la ciudad, la comida, la cultura local, y bueno, descubrir la gente también. Y bueno, es una experiencia muy interesante para nosotros, en el cuadro de este proyecto. El grupo fue recibido en el castillo por el director Javier García Hueso y la concejala de Cultura Concepción de Vega, que los guiaron por la fortaleza templaria. ¡Oh, León! ¡What the state! Hablamos ahora del sector docente, de él ha hablado hoy el sindicato Estele, considera incalificable que exista tal nivel de interinidad desde hace 30 años. Según sus cálculos, aproximadamente hay unos 1.200 profesores interinos en la provincia, cuando deberían ser solo 300. El gobierno ha convocado oposiciones para tratar de subsanar un error que se lleva a cabo desde hace 30 años, el abuso de la temporalidad de los profesores. Lo ha denunciado el sindicato Estele, que asegura que convocar esas plazas no garantiza que las personas que desarrollan ese puesto como interinos puedan optar a él. Piden estabilizar personas y no plazas. Hay gente que lleva 20 años en una misma plaza interina, por ejemplo, en los profesores técnicos de FP, que no han salido a concurso oposición y que han estado en esa plaza. Y que de repente, por estas sentencias europeas, van a sacar la oferta de empleo público. Y lo que va a suponer es que mucha de esta gente se quede afuera. Porque desde nuestra organización, lo que defendemos es que se tiene que estabilizar a las personas, no las plazas. Temen un aumento de denuncias de quienes no consigan la plaza que llevan ocupando tanto tiempo. Y recuerdan que el gobierno tiene hasta diciembre de 2024 para lograr un objetivo que ven lejano, reducir la interinidad del 20% actual al 8% que reclama Europa. Castilla y León, de momento, no nos ha ni llamado para hablar ni nada. Se supone que el día 1 de junio tiene que estar, según la ley, una oferta de empleo público de las plazas de estabilización que van a salir. Y todavía, o sea, no tenemos ni noticias del número de plazas. Para cumplir con lo establecido en la normativa europea, León debería pasar de los 1.200 interinos con los que cuenta actualmente a un máximo de 300. Bueno, y detención a las personas interesadas. En la primera quincena de junio, las personas que cumplan determinados requisitos podrán cobrar las ayudas de la Junta para el alquiler de viviendas. Se han concedido 15.000 en total, especialmente para jóvenes y mayores de 65 años. Dos segmentos de población que serán reforzados la próxima convocatoria junto a los que lo soliciten la subvención desde el medio rural. Las ayudas al alquiler en Castilla y León correspondientes a 2021 llegarán a más de 15.000 personas. Todas las personas de Castilla y León que cumplen los requisitos de la convocatoria y justifican el cumplimiento de esos requisitos reciben esa ayuda. Son casi 2.000 personas más que en la anterior convocatoria y por primera vez no hay listas de reserva. Es decir, desde el primer momento se sabe si se recibe o no la ayuda, que puede llegar al 50% de lo que se paga de alquiler. El listado de quienes cumplen los requisitos ya está publicado y en él destacan, por ejemplo, que 4.000 beneficiarios son menores de 35 años mientras que casi 1.300 superan los 65. Que ha sido un acuerdo que se ha trabajado muy bien. Porque estas ayudas con más de 26 millones y medio de euros de presupuesto están pactadas por juntas, sindicatos y patronal. Son parte del diálogo social y ya se piensa en la siguiente convocatoria. Es un trabajo muy importante realizado por el diálogo social. Alegrarnos porque se ha dado continuidad al diálogo social porque hoy nos sentamos, vemos asuntos. Llamamiento a seguir con la totalidad de agentes del nuevo gobierno de coalición para compartir, debatir y acordar. De media, esta vez, la ayuda se moverá en torno a 1.750 euros, casi 100 más que en la convocatoria anterior. Para la siguiente, la de este 2022, ya se estudia mejorar de nuevo los requisitos para jóvenes y mayores y también para el alquiler en zona rural. Campo Andalaya celebra del 13 al 15 de mayo su 24ta edición de la Feria del Caballo. Se espera una enorme participación de hasta 26 ganaderías y al menos 70 ejemplares. Es un fin de semana de concursos pero también de actividades paralelas en el recinto ferial. Caja Rural porque somos el Vierzo patrocina la noticia del día. Tras dos años se recupera un concurso de pura raza española valorado en España con ganaderías de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria o Madrid. Habrá concursos morfológicos, pruebas de funcionalidad y exhibiciones. Nuestro concurso está en estos momentos al nivel de los mejores concursos dentro del calendario nacional y eso no es algo que diga el alcalde de Campo Naraya sino que lo dicen los propios ganaderos, los jueces y la propia ANCE y además se puede ver en las calificaciones finales de los torneos o de los concursos morfológicos de cada año. Las sevillanas y actividades musicales también inundarán la feria con las peinetas del Naraya, el coro Virgen de la Estrella o el grupo de Pillar Prieto. En cuanto a las exhibiciones secuestres destaca una el domingo Caballos en Libertad. No utilizan arneses ni ningún tipo de utensilio de doma solo con la voz y algún movimiento Paco Martos consigue que los caballos hagan lo que él quiere con lo cual va a ser un espectáculo nos ha sido muy recomendado se llama el espectáculo Horse Show de Paco Martos en la gira Renacer que hace relación a la pandemia. Los bares se suman con decoración sevillana y bebidas propias de la cultura andaluza. Después de la publicidad vamos a hablarles del deporte como no de la ponferradina que está totalmente centrada en su encuentro frente al Burgos Club de Fútbol los blanquiazules reciben a una escuadra que no se juega nada porque ya está completamente asegurada su permanencia en la segunda división desde hace varias semanas. El partido se disputa el sábado 9 de la noche la deportiva comenzará el partido sabiendo lo que ha hecho el Oviedo con el que pugna por una plaza de playoff de ascenso a primera división. El sábado en Padrón el Previlei se juega parte de las opciones de podio tanto en la clasificación individual como por equipos en la Copa de España de ciclismo. Tomás Silva es cuarto en la general de la Copa tercero en la clasificación sub-23 a solo dos puntos del segundo y 57 del primero por lo que todo está abierto a falta de dos carreras por equipos Previlei es quinto pero atención solo le separa 21 puntos del tercero y 29 del segundo. ¿Quieres vivir en plena naturaleza tan solo 10 minutos de Ponferrada? La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carracedelo promueven la construcción de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo viviendas pareadas de diseño moderno y funcional con garaje amplio jardín y sistema de calefacción por aerotermia con suelo radiante infórmate ya en el Ayuntamiento de Carracedelo aprovecha esta oportunidad ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas Disfruta de tus películas teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo Adamo porque este año tu destino está a la vuelta Vuelta al interior Cueva de Valporquero Diputación de León Nueva Vida cuidamos de los que más quieres porque un pequeño gesto marca la diferencia en el trato en la compañía en el personal en el entorno en el ocio y hasta en la comida Nueva Vida cuidamos de los que más quieres La sociedad deportiva Ponferdina está centrada en su partido frente al Burgos reciben una escuadra que como decíamos no se juega nada tiene totalmente asegurada la permanencia en la segunda división ya desde hace varias jornadas el partido es el sábado 21 horas la deportiva comenzará ese encuentro sabiendo además lo que ha hecho su rival en la fase de ascenso el Oviedo con el que pugna como decimos en el playoff a primera división Esta mañana por la sala de prensa pasó Saúl Crespo que aseguró que el objetivo del equipo es seguir metiendo presión a los equipos que van por arriba Está la cosa muy reñida yo la verdad no me esperaba que estuviese así tan tan apretado todo victoria, victoria, victoria y no fallamos Al final el Burgos es un rival muy duro que aprieta mucho presiona mucho tiene las cosas muy claras y es un partido duro y más con los nombres que has dicho que los conocemos muy bien y sabemos que son grandísimos jugadores y nos van a poner las cosas difíciles seguro También está muy interesante la Copa de España de ciclismo el sábado en Padrón el Previlei el representante Berciano se juega buena parte de las sociedades de Podium tanto individual como por equipos en lo individual Tomás Silva es cuarto en la general tercero en la sub-23 está solo a dos puntos del segundo y 57 del primero por lo que todo está abierto a falta de dos carreras en lo que se refiere al conjunto el Previlei es quinto pero solo le separan 21 puntos del tercero y 29 del segundo Hicieron un trabajo excepcional hasta la final tal es así que en los 12 primeros clasificados estaban metidos los tres lo cual nos permite avanzar muchísimo en cuanto a la clasificación general por equipos ya tenemos en puestos de podio en la clasificación de la Copa España a Tomás Silva y bueno no descartamos nada seguimos trabajando para la Copa España y por la Copa España desde luego no descartamos absolutamente nada como dije en su día cuando empezamos esta competición y los pabellones del Toralín y José Arroyo acogen desde el viernes las finales a cuatro junior cadete de segunda división femenina de baloncesto participan los dos equipos de la ciudad de Ponferrada junto a la Caja Rural Segovia San Isidro de Valladolid Santa Marta Agustinas de León y Ginemédica Ponce los partidos comienzan en el pabellón del Toralín el viernes la totalidad de la jornada del sábado y el domingo tendrán lugar en el José Arroyo Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva EDAR la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo patrocina el tiempo la previsión para mañana en la comarca del Bierzo en principio cielos totalmente despejados no se puede descatar algún banco de niebla disperso a primera hora de la mañana nubes de evolución diurna dispersas las temperaturas no van a cambiar en descenso ligero las mínimas pero las máximas ascenderán heladas de madrugada en zonas de montaña y vientos del nordeste y del este pero serán flojos en general me preocupa mi padre está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia mirador del Cua de Cacabelos estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta residencia mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Monoloto formada por los números 30, 35, 37, 40, 42 y 44 complementario 29 reintegro el 0 y el agraciado en el sorteo de la once ha sido el 46.425 Enhorabuena a los y las afortunadas El Conservatorio Cristóbal Halzer celebra hasta la jornada de viernes puertas abiertas coincidiendo con la apertura del proceso de admisión durante estos días todas las personas interesadas pueden descubrir el día a día del centro realizando un recorrido de la mano de profesores para conocer cómo son las clases en todos los instrumentos más de 600 alumnos de los diferentes colegios de la comarca han disfrutado a lo largo de ayer y de hoy por la mañana de un concierto pedagógico titulado Soñando con el Universo en el que conocieron las diferentes especialidades que en el Conservatorio se imparten Con el sonido les dejamos más información 20 horas Feliz Había una vez una astronauta llamada Lisa que observando el cielo espellado descubrió que algo extremo estaba ocurriendo en el Universo así que decidió subir a su poeta espacial para investigar qué estaba sucediendo y esto nos hagan chau en el universo y esto y esto no nos hagan la palabra en el universo Gracias por ver el video.